Desierto de Atacama, calor, sol intenso, pero aquí estamos, es la Extreme E, segundo año consecutivo que Racing 5 está presente en esta categoría y vamos a revisar los pormenores, acabamos de llegar al campamento cercano a la mina sentinela en el desierto de Atacama y vamos a dar una vueltecita, vamos a ver con qué nos encontramos aquí comienza el primer reporte de la Extreme E en Chile, es el Copper Express por Racing 5 Recuerda que si no te quieres perder ningún detalle de nuestra cobertura en la Extreme E debes suscribirte a nuestro canal, picarle al botón de la campanita para las notificaciones y además seguirnos en nuestras redes sociales, principalmente Instagram, arroba Racing 5 CL donde vamos a estar subiendo historias, reels y todos los contenidos que podamos sacar en esta Extreme E ahora sí, vamos a darnos una vuelta por el pitlane y vemos qué nos encontramos bien, vamos caminando por el pitlane de la Extreme E aquí nos encontramos con el equipo Carl Cox, con los pilotos Leah Block, hija del desaparecido piloto Ken Block y Timo Shader, aquí nos encontramos con el Team Veloce, con Molly Taylor y Kevin Hansen siguiente carpa, nos encontramos con el equipo JBXE, propiedad del piloto, ex piloto de Fórmula 1 Jenson Button acá nos encontramos con el equipo Andretti, el equipo Andretti, con Timmy Hansen y KT Muehnings acá nos encontramos con el equipo AB Cupra ahora estamos pasando por fuera del equipo McLaren, con los pilotos Geda Josas, que se acaba de cambiar a este equipo el McLaren y Tanner Faust, un conocido de la casa, un conocido drifter y piloto de Rally Cross acá nos encontramos con el equipo Hammer, Chip Ganassi, ahí pueden ver el auto y de hecho tiene un sticker con el número 99 de Kyle LeDuc, piloto que lamentablemente falleció hace algunos meses y quien estuvo presente en la fecha pasada del Copper X3 acá nos encontramos con el equipo ACCIONA, con Laia Sanz acá también tenemos al equipo Rosberg Racing con Micaela Alin Kotulinski seguimos por acá tenemos un grupo de gente visitando este campamento tenemos el equipo X44, Vida Carbon, el equipo propiedad del piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton este es el pitlane de la Xtreme E ya, bueno, así como escuchaba, no sé si alcanzaron a escuchar, ahí está la carpa del Odyssey 21, el auto de la categoría que en esta ocasión está conducido por Christine Gisip, a quien tuvimos en nuestro podcast estuvimos conversando con ella, viene como piloto de la categoría y también aquí nos encontramos con la carpa de los comisarios y la carpa de Continental, el proveedor de neumáticos de la categoría detrás mío, el Command Center donde los pilotos y los equipos y los ingenieros siguen las carreras en tiempo real preparándose para el cambio piloto recuerden que esta carrera son sprint cortos son dos vueltas al circuito y luego tienen un cambio de piloto todos los equipos tienen un piloto hombre y un piloto mujer y es estratégico que piloto sale primero hay una zona de cambio de piloto para luego continuar con la carrera en un circuito que promete ser muy al estilo de Rally Cross y que también, según nos comentaron desde la producción incorpora algunos saltos adicionales con respecto a la versión del año pasado por lo tanto se espera mucha acción en pista seguimos revisando y visitando el campamento de la Xtreme E en Chile continuamos con la trastienda de lo que es el campamento de la Xtreme E y quiero que conozcan un poco las instalaciones estamos en la mitad del desierto y se arma todo este campamento ahí tenemos los comedores donde se comparte entre equipos, prensa, pilotos y hay una característica bien particular en su programa de cero residuos de la categoría con todo este carácter ecológico que tiene la categoría en este espacio, en este comedor no te entregan platos, ni vasos, ni ningún tipo de descartable tienes que traer tu propio plato, tu propio vaso, tus propios cubiertos por lo tanto es muy loco el hecho de después encontrarnos lavando nuestra loza junto con los pilotos, junto con los ingenieros así que se vive un clima bien especial en este espacio que es el comedor del campamento de la Xtreme E también aquí hay algunos food trucks adicionales por acá tenemos algunas mesitas de ping pong para la retención de quienes habitan este espacio y ahora también quiero mostrarles el media center estas dos carpas de acá es el media center y ahí podemos ver al interior la prensa trabajando en generar los distintos contenidos de lo que sucede en este Copper Xpree Antofagasta Minerals Copper Xpree es la fecha que nos convoca este fin de semana por segundo año consecutivo de la Xtreme E seguimos recorriendo lo que es este campamento como primer reporte de lo que será de lo que es la previa a las carreras que vamos a vivir sábado y domingo Estamos con Laia Sanz pilotaza ya de todo lo que tiene que ver con despierto básicamente por tus años de Dakar ¿Cómo te encuentras con esta segunda edición del Copper Xpree aquí mismo en el despierto de Dakar? Bueno, de momento nos encontramos bien lo importante es que hemos tenido un buen feeling no tiene la penalización por la mañana en el triuno pero no vale dejar a nada así que el ritmo es bueno que es lo importante hemos sido nosotros más rápidos y luego pues en estas carreras puede pasar todo nos jugamos aquí al campeonato estamos prácticamente empatados todo puede pasar así que vamos a dar lo mejor a topes creo que lo tenemos más cerca que nunca y no vamos nada a dejar de luchar hasta el final ¿Cómo se maneja esa presión adicional quizás que se puede tener con un campeonato ahí a puertas que se ve cerca? ¿Cómo se maneja en el equipo? ¿Qué consejo o qué directriz has recibido de Carlos también con respecto a esta situación? Bueno, yo creo que todos sabemos lo que nos jugamos obviamente es una carrera un poco diferente porque al final aquí te puedes llevar el título aunque sea un desastre pero al final creo que pensando en la temporada en el equipo no ha sido un gran trabajo tenemos que tener confianza obviamente todo puede pasar pero estamos fuertes intentaremos ganar y que pase lo que Dios quiera pero creo que sabemos que podemos ganar y lo intentaremos hasta el final todo el mundo creo que en el equipo que está haciendo un gran trabajo ¿La característica del circuito que te parece? Tenemos un circuito que todos los pilotos consiguen es que es muy de rally trough se tocaron unos saltos adicionales también ¿Cómo lo ves ya que estuviste ya a probarlo? Sí, es casi igual que el del año pasado la verdad que el año pasado me sentí bien y aquí también me he sentido bien hoy me gusta el circuito es un circuito ancho que además te puedes creo que se podrá adelantar sin haber mucha guerra sucia digamos, esperemos y nada, sí a priori parecía muy rally cross pero creo que tanto Matías como yo nos hemos sentido bastante cómodos y nada, ahora pues también dependeremos un poco de la suerte o no de las posiciones de salida que son bastante importantes y a darlo todo pase lo que pase pues a luchar hasta el final Laia Sanz es mucho éxito para este Cooper Express que salga el campeonato Muchas gracias y también muy contenta de volver a Chile que tengo grandes recuerdos de aquí y espero continuar creando buenos recuerdos de este fin de semana esperemos todas las cosas para el equipo acceder Muchas gracias Laia Sanz conversó con nosotros en este Xtreme y Cooper Express ¡Gracias! 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 Y el día previo a la carrera ya se acaba Y se fijan, ya todo empieza a volver a estar desierto Y los equipos se preparan para mañana, para el día 1 de carrera Seguimos en la Xtreme y en el Copper XB en el desierto de Atacama ¡Gracias!